Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy cortito pero un vídeo que os va a ayudar seguramente a todos vosotros ya que jugáis a Call of Duty Vanguard como siempre de fondo tenéis una partida de Call of Duty Vanguard y en el título estaréis viendo cómo conseguir tiros lejanos o tiros largo o de largo alcance como queráis llamarlo en este caso chavales otra entrega más que se considera en temas de camuflaje, un montonazo de camuflaje para conseguir el oro y después el damasco o la materia oscura como queráis llamarla en este caso otra entrega más hacen hacer los desafíos de camuflaje de las armas, como ya sabéis esos camuflajes que hay que matar muchas bajas, conseguir tiros a la cabeza, a boca a jarro, desde la cadera y uno de ellos chicos es el tiro lejano o el largo alcance, ya sabéis que cuesta mucho buscar que cuente como largo alcance y aquí estoy yo para enseñaros cómo se hace chavales, muy muy fácil, buscar partida en modo extremo, seleccionar dominio, seleccionar baja confirmada y seleccionar por ejemplo punto caliente que son los mods de juego más entretenidos de baja confirmada chicos, perdón de modo extremo, el cual es simplemente jugar y vas a conseguir los camuflajes de largo alcance muy muy sencillo, ¿por qué? porque como es extremo la vida es minúscula y matas mucho más rápido, así que bueno pues está todo dicho chicos, jugar modo extremo, jugar dominio, jugar baja confirmada, punto caliente y jugar con el arma que queráis chicos, vais a conseguir perfectísimamente esos camuflajes que tanto cuestan en la saga Call of Duty, esos camuflajes son de largo alcance aquí me despido, si os ha servido chicos, darle al botón de suscribirte, un like, se agradece muchísimo y por supuesto hago directo todos los días de Call of Duty Vanguard nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao